Hola siguiendo con la línea de libros dedicados a figuras de mi ciudad y a cosas curiosas sobre mi ciudad de Orihuela os traigo este libro este pequeño librito escrito por el oriolano José Antonio Juan García un personaje de Orihuela que ha escrito una cantidad increíble de libros y en este caso en concreto lo tenemos escrito en honor o dedicado a la figura del Armengola la heroína de la ciudad la que supuestamente digo supuestamente porque no hay ninguna constancia histórica de ello pero bueno hay una leyenda una leyenda de que esta señora que consiguió salvar al pueblo oriolano de una matanza le iban a perpetrar los los árabes que nos tenían a todos conquistados bueno esto es lo que quería contaros hoy y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego